Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata el capítulo y ustedes, si les gusta, lo pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque yo no puedo mostrar acá imágenes porque si no, me van a desmonetizar el video. Así que, si les copa la historia, lo ven con imágenes allá. Parte 3. Alejandro le confiesa a su madre que teme por su seguridad. Bueno, Miranda discute fuertemente con Alejandro y ella le advierte... Bueno, perdón. Perdón, le advierte, dice que es una... O sea, Alejandro le dice a ella que es un anfer, ya saben qué palabra, una celosa, una psicópata y toda la cosa, ya saben cómo está reaccionando ella. Así que, tipo, mirando, se pone como loca y dice a mí no me hables así y lo empieza a amenerar. Incluso cuando lo está tocando lo huele y le dice esto. Le dice... Le dice incluso que... Ah, perdón, borré algo. Borré algo que no tenía que borrar. Bueno, le dice incluso que se lo comería. Y ahí él dice... Uy, esta chabona está loca, se está dando cuenta que es psicópata. Y bueno... Ahora, bueno... Esperen que voy a adelantar acá un poquito. El tema con esto es que Alejandro está preocupado. Así que va con la madre. Y le cuenta a la madre por lo que él está pasando, ¿bien? Y le dice que se siente sofocado, que lo llama cada rato, que lo tiene harto. Y la madre le dice que tenga cuidado con ella. Así que, bueno... Incluso esta meta es llamarlo a él porque Miranda cree que está en la casa de una mujer. Pero Alejandro está en la casa con la madre. Así que la madre tiene el teléfono y dice... Ay, está acá conmigo, no sé qué, no te preocupes. Pero Miranda al cortarle dice... Este algo me esconde y lo voy a descubrir. Entonces lo que Alejandro en realidad esconde es que se encierra en la bodega con la foto de Viviana, la hermana Miranda, a llorar. Es lo único que hace, no le engaña. Entonces, como ella siente que algo oculta, lo empieza a perseguir y termina descubriendo que se encierra ahí en la bodega a llorar. Y le dice, ¿cómo puede ser que me hagas esto? No sé qué. Si tú eres mío. Y bueno, y termina... ¿Saben qué le termina haciendo? Voy a tener cuidado por cómo explico esto por política de YouTube. Agarra la foto de la hermana, la rompe en pedacito y a él básicamente lo golpea. Ya saben qué cosa les hace, no puedo decir. Así que él está harto. Vuelve con la madre y le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe. Así que la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa que va a ser encontrada. Bien, pero esperen que me salga un anuncio. Bueno, acá la rosa de Guadalupe hace aparecer la rosa, lo adelanto. El tema es el siguiente, que Alejandro va a visitar a la madre y Miranda siempre lo está acosando. Ya saben qué palabra, do. Encima le pregunta a ver si lo está siguiendo y ella un día vuelve con Miranda. O sea, Miranda y Alejandro van a la casa y Alejandro habla con los padres y dice que quiere cancelar la boda. Y los padres no entienden por qué. Así que Miranda lo amená y bueno, le dice, no, no pasa nada, ya hablaré yo con él. Pero es mentira, esto acá. Porque cuando se van a la casa, estos tienen una fuerte discusión y un enfrentamiento. ¿Quieren saber qué va a pasar ahí? Entren al próximo video, que se los cuento.